Lali ya no puede vivir de Ricky, de Ramsey Ferrero. ...un perfil en OF, y por su expresión, intuyo que no va a ser un... Me encantan las fotos. ...canal de cocina, aunque por el puedito. Tiene una cara como diciendo, ¿qué más voy a hacer? Podríamos interpretar que va a estar entre fogones. Perdonad, chiste muy malo. El caso es que ahí le lanzo un poquito de promo a la muchacha para que pueda hacer unos eurillos los próximos meses, porque a partir de ahora... Me apuesto que va a ser... No sabría estimar cuánto dinero va a ser este primer mes, pero un montón, un montón de gente se va a suscribir. Uno, simplemente por la viralidad. Dos, por lo prohibido, que es como la loca, la mala. Tres, porque tiene muchísimas posiciones en las redes. Muchísima gente va a acabar cogiendo, vamos a ver. ¿Le va a costar mucho ganarse la vida de una forma seria y sin quitársela? Habría 20 y pico. ¿Solo? Sí. No, tiene que haber más. Estoy segura que va a coger un montón. Yo leí que tenía 20 y pico, ya. Bueno, en ese momento no. Pero estoy segura que va a coger montones de gente. No, pa. Eso... No, ya tomé café, gracias. Eso lo hacen un montón en el podcast este de Fresh and Fit que yo les digo a ustedes. Siempre llevan chicas de OnlyFans y chicas que son trabajadoras íntimas, cariñosas, qué sé yo, y tienen estas cuentas. Y las critican a muerte. O sea, la gente manda superchats a través de YouTube, de Twitch, qué sé yo. Les mandan superchats al grupo de Fresh and Fit para que las insulten y en el chat les insultan. Y luego, mientras ellas están en el podcast, van diciendo como, wow, estoy haciendo 10 mil dólares mientras hablamos de la cantidad de gente que se me han suscrito. Esto siempre pasa. Así que la gente la odiará a muerte, lo que sé yo, pero por el simple hecho de ser ella, de ser tóxica, habrá un montón de gente que se suscriba. Lali es la exnovia de Ricky Edit. Que se hizo viral recientemente porque le había sido infiel a él y le había dicho a él que en realidad había sido un violín, si sabes a lo que os refiero. Había sido algo sin consentimiento por su parte. Y al final resulta que sí le fue infiel y como lo compartieron todo en YouTube, se hizo muy viral. El caso es que sorpresa, lo que se dice sorpresa, tampoco ha sido. Incoherente, sí. Porque resulta que esta chica criticaba a otras chicas que se desnudaban en la red. Aquí lo tenéis por escrito. Que a tu novia, a esta princesita, que hemos reaccionado a ella también en mi canal de YouTube, es otro personaje. Que a tu novia le hayan dado atención por mostrarte públicamente con ella no significa que todas las mujeres necesitemos a un hombre con repercusión pública a nuestro lado para brillar solas. Seguro que estás refiriendo a Lali. No te voy a caer yo, te caerá el tiempo. Lamp time speak. Y dice ella, es cierto, algunas necesitáis enseñar las tetas. O sea, aquí no hay ni competencia. Las dos, una, esta princesita está enseñando las tetas para coger atención y Lali estaba cogiendo atención a través de su novio y también enseña las tetas. Así que no sé cuál es la... Se odian porque hacen lo mismo. Ninguna están siendo diferente. Y supongo que esta chica se habrá marcado un From Lost to the River. Ya que mi imagen está dañada, no tengo nada que perder, pues voy a sacar tajada de todo esto. Porque ella estaba muy expuesta en el canal de Ricky. Luego Ricky cuenta la historia. El exnovio también cuenta su parte. No voy a intentar interrumpir tanto, pero quiero decir brevemente que eso de princesita y Lali me recuerda muchísimo a dos compañeras que tenía en la universidad que a las dos les encantaba beber. Dejame regresar el tuit otra vez. Tenía dos compañeras en la universidad que a las dos les encantaba beber, pero a muerte. Y se odiaban. Se odiaban a muerte por algunas razones. Eran súper tóxicas, como si estuvieran en primaria. Y a mí siempre me daba la intuición de que se odiaban, porque una vez leí una cosa de cómo muchas veces odiamos en los demás lo que odiamos en nosotros mismos. Como a lo mejor yo soy muy, no sé, coma mucha azúcar o algo así, ¿no? Como mucha azúcar, como muy mal, me encanta comer comida chatarra. Y luego hay alguien que hace lo mismo y los odio por eso. Ay, como comes comida chatarra, como comes azúcar, porque lo odio en mí. Y un poco como que se manifiesta de esa forma. Y estas dos chicas eran eso mismo, como que se odiaban porque las dos eran borrachas a muerte. Y entonces una decían, ay, como bebes, súper chusma y se odiaban por ese tipo de cosas. Entonces estas dos es lo mismo. Están haciendo lo mismo lo que de forma es diferente. Y por eso es que se tienen ese rencor, esa cosa. Porque, por ejemplo, a mí me traen sin cuidado ninguna de las dos porque yo no estoy enseñando, me parten las redes. Entonces nunca me ofendería por este tipo de cosas. Pero se ofenden tanto porque ambas están haciendo lo mismo y saben que la otra tiene la razón. Y supongo que esta chica se habrá marcado un From Lost to the River. Ya que mi imagen está dañada, no tengo nada que perder, pues voy a sacar tajada de todo esto. Porque ella estaba muy expuesta en el canal de Ricky. Luego Ricky cuenta la historia, el exnovio también cuenta su parte y se monta ahí un culebrón a lo Falcon Crest. Lo que no se da cuenta esta chica es que ese positivo que ella considera que está sacando de lo negativo no es positivo. Porque la realidad es que ya se está condenando para el resto de su vida. Tanto a nivel personal en cuanto a pareja, como a nivel profesional. Y por cierto, ¿sabéis que tenéis contenido gratuito, no? ¿Por qué pagáis? Lo del morbo no es una explicación. Hay una mujer muy famosa que podría llegar a entender. Pero no es el caso de esta chica y de las miles y miles de chicas. Yo sí entiendo el morbo, nunca lo haría, obviamente, pero entiendo el morbo 100%. Que hay en OEFE, pero sí es lo mismo que tenéis en redes sociales, en páginas abiertas, con chicas que son actrices, en vídeos que tenéis a vuestro alcance, contenido infinito, todo tipo de temáticas, todo tipo de perfiles. Es que no me entra en la cabeza que haya tantos hombres pagando dinero para ver a estas chicas. La curiosidad mató al gato, simplemente. Algo muy limitado, porque son millones de chicas creando el mismo contenido, compitiendo con millones de chicas. Pero no es Lali, ese es el punto. O sea, yo no lo justifico, me parece una tontería. Pero la gente que compra eso es por eso, porque la curiosidad les mata y quieren verla a ella. Han oído que esta chica está loca y hay toda esta asociación de que las locas son muy buenas en ese lado íntimo. Entonces dirán, vamos a ver qué tal. Estás creando el mismo contenido de forma gratuita. Entonces, ese morbo del inicio dará para los primeros meses. Pero el momento en el que la gente se olvide de este escándalo, no van a seguir pagando. Pagas un mes. Vamos a suponer que hace un contenido increíble. Venga, dos meses, tres meses, al que le sobre el dinero y tenga mucha fijación con esta chica. Pero es que tarde o temprano se va a cansar. Va a querer pagar a otra chica. Porque si hay algo que le gusta a los hombres, precisamente es la variedad. Pero esto de From Lost to the River no es de ahora. Vosotros sois muy jóvenes, pero en los 90, la cantante Marta Sánchez posó completamente desnuda para la revista Interview. Según cuentan, Marta no lo hizo por voluntad propia o por el dinero que le pagaron. Que si no recuerdo mal, fueron 80 millones de pesetas. A ver si alguien lo puede confirmar. Al cambio serían como unos 500.000 euros. Pero claro, en los 90. 500.000 euros en esa época era muchísimo más dinero. Y dicen que Marta fue chantajeada. Que le robaron unas imágenes, creo que cambiándose para una sesión de fotos en la playa. Y, pues que publiquen las fotos. A que la dignidad tiene un precio. Debe ser que en esas fotos no salía muy favorecida. Pues igual se veía un poco de celulitis o la tripilla. Y debió pensar, pues me van a sacar desnuda, gratis. No sabía que Marta Sánchez había hecho eso. Pues... Fue antes de que era muy pequeña yo. Prefiero posar como una diva y encima llevarme 80 millones de pesetas. Lo mismo hizo Sonia Ferrer, conocida feminista en el año 2007. Que dijo, hizo ese posado porque fue chantajeada. Lo dice sin pruebas. Y claro, como interview ya no existe porque cerró, pues no le va a caer una demanda a esta mujer. Dice que le robaron unas imágenes donde se le veía el pecho desnudo. ¡Oh! ¡Qué dramático si publican esas imágenes! ¿Esa es justificación para ponerte a hacer un posado y convertirte en un icono en ese sentido? Decías ahora que encima no te pagaron ni un duro. No, no, ni un duro. Yo fui sola a negociar y claramente muy mal negociado. Pero no lo sé, yo en ese momento tengo que decir que incluso me sentí una privilegiada. Pero es terrible decir eso. Esto es un poco similar a lo que pasó con Kim Kardashian. Bueno, no en realidad, pero según Kim Kardashian, que si no saben se hizo famosa, se hizo viral por su película íntima con su novio cuando aquello. Según ella le robaron el tape, le robaron el filme. El novio mismo lo sacó al público. Y entonces una vez que esto fue sacado dijo, bueno, ya que está afuera déjame yo hacer el profit. Déjame yo sacar el dinero de todo esto y déjame yo misma hacerla que lo reproduzca. Y hizo todo un contrato con la madre, qué sé yo. Pero se ha descubierto ahora lo que todo el mundo intuía. Y el mismo novio de esa época lo ha sacado, que dijo que cuando aquello él firmó un contrato para mantenerse callado. Pero que él no fue el que la sacó, que ellos hicieron un plan. Él, ella, la madre, incluso vio los tapes. Imagínate qué tipo de madre tienes que ser. O sea, qué morbo, no sé ni cómo llamarlo. La madre miró los tapes que tenía y dijo, ok, vas a sacar este. Y fueron ellos mismos los que lo sacaron deliberadamente para que se hicieran viral y qué sé yo. Y bueno, les ha funcionado porque de ahí entonces son una familia ultra billonaria. Pero a qué precio. Realmente en ese momento decías, qué bien que por lo menos me dan una alternativa. Tenías que elegir entre lo muy malo y lo menos malo. Pero al final, pues sí, en ese momento sabías que tenían perfectamente derecho a publicar lo que les diese la gana. Que si denunciabas, lo cual hacían muchas, se perdía. A menos que estuvieses en un sitio, en un recinto privado, se perdía. Daba igual que tú, que fuese evidente que estabas buscando privacidad. No importa. Estabas en un sitio público, por tanto tienen todo el derecho a hacerte esas fotos y publicarlas. Entonces casi te estaban haciendo un favor. Una imagen robada del torso desnudo, como miles de mujeres en la playa, pues no tiene nada de erótico. Sin embargo, posar para interview de esa manera, con el pelo así, tapándote, es todo muy insinuante. Pues ahí cambia mucho la cosa. Todo esto de, es que me han chantajeado, es que me han engañado, es que me han robado las imágenes, es que no me quedaba otra, es que mi exnovio ha destrozado mi imagen. Son simples excusas para victimizarse y justificar poder ganar dinero de la forma más fácil y rápida que tiene cualquier mujer. Porque sí, cualquier mujer se quita la ropa y empieza a ganar dinero. Unas más y más rápido y otras menos y más lento. Pero todas, absolutamente todas las mujeres pueden ganar dinero de esta manera. Hasta mujeres obesas la hay en OnlyFans ganando un montón de dinero porque la gente las mira por el morbo, porque tienen fetiches extraños. O mujeres mayores, súper viejas. Es contradictorio que sean las feministas las que llamen empoderadas a las mujeres que se desnudan en redes y tienen páginas OF. Luego son las mismas que quieren abolir las cariñosas. ¿En qué quedamos? Es una cuestión de libertad. Una cosa que parece bien, la otra... Yo nunca entiendo esto. Yo siempre pensé que las feministas quieren que las cariñosas sean legales, pero al mismo tiempo he oído esto. No sé cuál suele ser el... ¿Te parece mal? Lo que está haciendo la exnovia de Ricky y Edith es manchar el nombre de las mujeres. Ella y todas las mujeres que se prestan a hacer algo así. Porque al final la mujer queda como vaga, poco trabajadora, que quiere dinero pero no quiere esforzarse para ganarlo. Quiere la vida fácil y rápida y le da todo igual. No tiene honor, no tiene dignidad, le importa tres pitos si lo ven sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus hijos o futuros hijos. Lo único que les interesa es ganar dinero rápido y fácil. Ahora, ¿hay que estar preparada? ¿Has suscrito a Lonely Fans de Lali? Sí. ¿Por seis pavetes? ¿Qué te pareció? Nadie. A ver, está empezando, entonces esperamos los suscriptores mejor contentos. Para las evidentes consecuencias. En el caso de Sonia Ferrer, los tengo mejores, los tengo mejores. Está bromeando. Eso creo yo, por lo menos. Evidentemente se avergüenza y se arrepiente de haber hecho esa portada. Pero en vez de asumir la responsabilidad de sus decisiones y sus actos, echa balones fuera culpando al patriarcado. Es que me han chantajeado. Eso no es un chantaje. Interview se dedicaba a cazar a las famosas en toples. Si eres un personaje público, tienes dos opciones. O que te dé igual, o no ponerte en toples en un lugar público. Si te pones en un sitio público... ¿Y esto que son como las famosas poniéndose en toples en algún sitio y luego les hacen fotos y se quejan de eso? En toples, por muy escondida que estés, existe ese riesgo. Porque los fotógrafos estaban especializados en cazar a las famosas. Evidentemente no te vas a poner en una playa de Gandía lleno de gente. Te vas a poner en sitio... Yo estuve en Gandía este verano. Estos escondidos. Y los fotógrafos dedicados a eso lo sabían. Evidentemente, Sonia salía fatal en las fotos robadas y quería desesperadamente librarse de esas fotos. Por eso accedió a esa sesión y de forma gratuita. Porque dice en la entrevista que ni siquiera le pagaron por esa sesión. ¿Por qué iba a interview a renunciar a la sesión? No conozco lo que era interview. Playboy sí lo conozco y sí conozco toda la historia, que es bastante extraña. De hecho, me puse a ver una vez como un documental de una de las chicas que era más famosa de Playboy. Y el... no me acuerdo cómo es que se llama. Hugh Hefner era? No sé. El de Playboy Mansion. Era súper, súper mayor. Y las chicas tenían que rotarse con él y cuentan de cómo nadie quería porque era súper mayor. Y luego todas tenían novios por el lado, pero para mantenerse en la mansión Playboy tenían que obviamente esconderlo. ...fotos donde salían las lolas al completo ofreciéndole a Sonia una sesión tapándoselas. Pues porque los de interview eran muy listos y sabían que por mucho que se le viesen las lolas al completo, no era una imagen erótica. Estarían en la playa, sentada, relajada y quizás las lolas se veían pero caídas o celulitis o similar. Sonia quedó totalmente horrorizada al ver esas fotos y dijo sí, 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 sí. Y los de interview le ofrecieron la posibilidad de hacer una sesión. Bueno, vamos a ver lo que ha puesto Ricky con respecto a Lali, con su OnlyFans, que ha puesto toda oferta limitada. 75% de descuento. Esa es la que pilló yo. Esa es la que pillaste tú. La pillé en... En descuento. En Black Friday. Yo no puedo con la gente que hace descuento por su OnlyFans. Seis pavetes, míralo, te lo he dicho, mira, a ver. A ver. Seis pavetes, he pagado. Seis veinticinco por treinta y un día. Oh my God, it's true. En dólares. ¿Qué en euros? ¿Seis euros? Seis euros. Hola, soy Lali. Hace tiempo que llevo queriendo hacer esto, no te lo pierdas en la segunda historia. O sea, hace tiempo que quería hacerlo y luego se ponía a criticarlo. Yo me pregunto, ¿esta chica de verdad que no debe tener padres para nada? Porque en todo el testamento de testimonio del Ricky, en ningún momento menciona a sus padres y tiene dieciocho años. O sea, que es para que tuviera... Ellos empezaron... No, ahora tiene veinte, pero ellos empezaron a salir cuando tenía diecisiete. En ningún momento se dice nada de los padres con sus supuestos traumas infantil, de dónde está viviendo. Parece que simplemente no están en su vida. La bloqueé hace tiempo a todas partes porque no quería saber nada más de ella. Imposible eso con las redes, me imagino que la gente le envíen de todo. Casi siempre me terminan llegando las cosas que sube y estoy cansado de silenciar al todo el que me las manda. Dejar de hacer lo que le dé la gana, un golpe de realidad que las revela como falsa víctima de violín, pareja infiel y mentirosa compulsiva. Te obliga o bien a desaparecer de internet y volver dentro de un tiempo cuando todo haya pasado para disculparte o aprovecharte de la situación de donde igual lo ha sucedido. Mi testimonio no fue ni una venganza ni un ataque a malas. Fue una disculpa sincera por haberla permitido utilizar mi canal para encubrir un falso abuso íntimo e inculpar a un inocente que tachó como culpable desde el principio. Por cierto, si es verdad, una vez vi hace poco un comentario de alguien que puso eso, de cómo nadie está hablando del chico a quien ella acusó. Así de fácil, lo acusó, todo el mundo asumió, o sea, todo el mundo en su vida asumió que era la verdad ella. Tenía pensado subirlo tras el juicio que tiene con su ex para evitarle más mierda, pero ella misma me dijo que hiciera lo que me diese la gana, que nada la afectaría y que le daba todo igual la última vez que hablamos. Por supuesto, tenéis todo el derecho a no creer en mis palabras, pero yo necesitaba contar todo lo que descubrí y pude probar para respirar sabiendo que estaba haciendo las cosas de manera justa. Yo ya he podido comprobar cómo es ella de verdad, lo mucho que me engañó, lo poco que me quiso. Fueroncito. Y una vez fui consciente de ello, dejó de importarme lo que hiciera, qué cosas subiera o con quién estuviera. Me da mucha vergüenza saber que una persona que ha sido tan importante para mí, ahora se pasa a las horas reposteando indirectas y respondiendo haters en directos de Instagram o TikToks, pero si se siente bien y realizada así, no hay mucho más que hablar. Es que, ¿qué otra cosa va a hacer? Una persona como ella, ¿qué otra cosa va a hacer? Ahora mismo me espero cualquier cosa que no me sorprendería, por poco que sentido que tenga, que me denuncie, que haga videos, que venga a mi casa, pero no me preocupa, estoy listo para responder ante cualquier tontería. Si es necesario, si algo me choca de que ahora se dedique a Only, es que su opinión sobre la plataforma y sus trabajadoras durante un año estaba muy a la contra, por lo que siento hipocresía y lástima nada más. Este chico se debe sentir como, se debe, no tiene que sentirse como, el tiempo entero que estuvo con ella fue toda una mentira, todo. A ver, el chaval ya tiene 30 añazos y yo debería saber con quién tiene que estar y con quién no. Sí, esa es la cosa que no aparenta tener 30. Estar con una tóxica con 20 años, pues bueno, pues todavía, pero con 30 añazos ya, no sé. Pero aún así, imagínate, es verdad que con 30 es para que supiera mejor, pero yo me pongo en sus zapatos y digo, wow, todo fue un engaño, absolutamente todo el tiempo que estuviste con ella, todo fue una mentira. Yo estoy volviendo a los directos, a escribir canciones, a escribir canciones, Ricky, tienes que hacer mucho más que escribir canciones. Y siguiendo adelante con mucho cariño por mi parte y por la de quienes me quieren, y aunque ahora me cueste confiar en mí y en el resto, voy sintiéndome mejor poco a poco. Buenas tardes. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué fase del duelo se encuentra Ricky? Bueno, ya está en la parte post-negación, por lo menos saber con quién no. Hay una foto de ella, que tampoco Laura podía enseñar, pero que sale ella toda con sus tatuajes y sus cosas, y el caption de la foto dice algo así como, si alguna vez te sientes tonto, recuerda que alguien una vez pensó que esta podía ser la madre de sus hijos. Y es como, sale, o sea, con los tatuajes, con la cara esa que pone, que alguien en los comentarios puso que parece un ratón de las películas animadas de los años 90, los ratones que salen así. Es verdad que sí, un poco. Yo la veo guapa, nadie que conozca la ve guapa, pero yo sí la veo guapa. Me gusta el look que tiene, pero, o sea, de lejos, muy de lejos, no quisiera nadie así en mi vida, pero puedo admirar de forma estética el look que tiene. En fin, pasen el contexto del título. Nada, estábamos hablando de que Lali de Ricky Edit, para la sorpresa de nadie se ha abierto un OnlyFans, porque estaba viviendo de él, claramente. Él mismo lo dice al final de su video, como, que estaba con él, se estaba manteniendo con él por el nivel de vida que él le estaba dando, y ahora ya no tiene ese nivel de vida, y dirá, ¿qué hago? Tengo 20 años, no tengo, dudo que tenga alguna carrera, si es que se ha graduado del bachillerato o algo así, y no quiere trabajar, claramente, entonces, pues, ahora sí son OnlyFans. Y dice Ramsey que no cree que dure mucho con este OnlyFans, que la gente no se suscribe, pero yo creo que sí, yo creo que sí va a durar, y que conseguirá su grupo de gente, y verá lo cómodo que le es, y de ahí no va a salir. Gracias.